Bueno, Oscar, habíamos estado la semana pasada con el general Lavalle. Exacto, y vamos por Dorrego, que fue la... Dejamos Lavalle, agarramos Dorrego ahora. Vamos por Dorrego, a ver cómo nos va por Dorrego. Con la moto, dale, a ver. Dale, con Manuel Dorrego. Nació en 1787. ¿Qué nos dice esto? Era el más grande de estos cuatro personajes con los que estamos trabajando ahora. De Lavalle, de Rosas, y que también vamos a hablar hoy de Rivadavia. El más grande de los cuatro, que eran más coetáneos, a diferencia de seis años, el más grande de los cuatro. Era hijo de un comerciante portugués, no era de ascendencia española. De ascendencia portuguesa, casado con una porteña, eso sí. Ingresó, como toda una gran parte de la generación de Mayo, en sus estudios iniciales, en el Colegio de San Carlos. Yo a veces, como hemos hablado tanto de ese colegio acá, no puntualizo insistentemente de qué se trataba, pero era el colegio de la aristocracia y de la inteligencia en el Río de la Plata, desde los españoles, desde el periodo hispánico, hasta inclusive durante todos los gobiernos que le siguieron en el periodo independiente. Por ejemplo, en el de Rivadavia, el Colegio de Ciencias Morales, por ejemplo, que termina siendo, en la época de Mitre, luego, en el mismo predio, el Nacional de Buenos Aires de Bien Día. En ese colegio de San Carlos, donde se formaban los funcionarios públicos de la colonia, entre otros estudia Belgrano, Moreno también, pasa por ahí. Bueno, grandes nombres. Los grandes nombres. Sí, Castelli, por ejemplo. Nueve miembros de doce de la primera junta. Pasa también Manuel Dorrego. A los catorce años, está allí, es condisípulo de Tomás Guido, interesa recordar este nombre, después, si tenemos tiempo para contar una anécdota, que es condisípulo de él, compañero de él, Tomás Guido, que es una fuerte, terrible tradición sobre el final de su vida política, que le cuesta la vida a Dorrego. Ahí está Tomás Guido, todo un personaje de nuestra historia. Y ya a los 22 años, recordamos que a los 22 años, los que llamamos próceres o las figuras más reconocidas de la Revolución de Mayo, por ejemplo, Belgrano ya estaba en el consulado, era una suerte de ministro de Economía, Moreno también tenía una actividad muy importante. Y a los 22 años, en 1809, un año antes de la Revolución de Mayo, aparecen algunos rasgos de carácter que si tenemos tiempo vamos a ir charlando sobre Dorrego, como hablamos de la ferocidad o de la potencia de los ataques de la caballería de la Valle. Dorrego también era de caballería, era un militar de caballería. Aquí a los 22 años, en 1809, se produce una azonada contra Liniers en el Río de la Plata. Él era el virrey después de las invasiones, bueno, inglesas. Saca a su primo, que había participado de la conspiración contra Liniers y era perseguido, lo envía a Montevideo, esto parece sencillo, pero fue toda una acción subrepticia que él realizó, haciéndose pasar por quien no era, atribuyéndose potestades que no tenía, y era un joven, ya empezaba a mostrar algún rasgo importante. Hace exiliar... ¿Eso lo aprendió en el San Carlos también? ¿Cómo? Bueno, vos decís que el San Carlos es en los centros de simulación. No, no sé, diga. Ah, no, digo, no sé. Bueno, ostentaba su grado y una posición que no tenía. Mira, en ese mismo año pasa Chile, continúa allí sus estudios, es el año próximo a la Revolución, está estudiando Derecho, que él estudia, y en 1811 ya ha estallado la Revolución acá y en Chile, hay una contrarrevolución en Chile. Esto mucha gente no lo sabe, y él obtiene, a raíz de sus conductas militares de defensa de la Revolución chilena, un escudo que le otorga la Nación chilena, que reza así, dice, yo salvé la patria, Chile a sus primeros defensores. O sea que Dorrego está en Chile, antes que el Ejército Libertador y todo esto, en 1811, ya defendiendo esa incipiente libertad del pueblo chileno, a los 23 años. Ahí regresa a Buenos Aires, ya regresa con un prestigio ganado, con el grado de capitán, 23 años, y lo ponen inmediatamente a cargo del Ejército Auxiliar del Norte, el Ejército de Belgrano, que estaba con Belgrano, a propuesta de Saavedra. Ya estamos en los primeros momentos... Buena relación él con Belgrano, sí. Es muy difícil hablar de eso. Tiene una relación buena, de respeto, pero también choca con él muchísimo, se burla de él, va a ser las cosas que pasan. Belgrano fue magnánimo con él, porque solía arrestar a los oficiales, cosa inusual en España, los arrestaba y los ponía en grilletes, si era necesario, Belgrano. Siempre se habla de él como un hombre que no tenía dotes o conocimientos militares, en sus orígenes no era otra cosa, pero era durísimo, durísimo. Y Dorrego también tiene algunas actitudes duras, pero bastante tolerantes para lo que era Dorrego con él, conociéndolo. Bueno, entonces te decía, recibe este escudo de Chile, viene acá, se va al Ejército en el norte, esta orden es del general Díaz Vélez, que cuando van a fusilarlo pide por su vida, muchos años después, pelea, lo dieron en una batalla de Nazareno, ¿por qué la menciona esta batalla de 1812 cuando tenía 24 años? Porque recibe dos tiros, uno en un brazo y otro en un pie, y al día siguiente pelea de nuevo y recibe un balazo en el cuello, y sigue peleando. Díaz Vélez escribe en el parte de guerra, y también vamos por el carácter de Dorrego, que es la figura que encaramos hoy. Su resuelta bravura ha admirado a nuestras tropas y aterrado al enemigo. Tanto este hombre federal, Manuel Dorrego, como Lavalle, Munitario, ambos tenían esta misma característica, como muchos hombres de su época. Eran militares durísimos, aterradores, la palabra que usa un general para referirse a él. ¿Aterrador viene por sanguinario? ¿Por dónde lo pone? Porque vos viste que es difícil conceptualizarlo. Sí, está muy bien lo que decís. En el caso de él, por eso tenemos que juntar distintas coordenadas, vienen distintas versiones sobre esto. En este caso es posible que haya sido por su fervor militar y por la potencia de sus ataques de caballería, como en el caso de Lavalle. Pero en ambos casos, también podemos decir que cuando estuvieron en campaña, en la campaña, en el campo, en medio de la población, en medio del aguchaje, tuvieron actitudes sanguinarias. Es la realidad. Sus tropas y aún ellos. Bueno, 1812, 24 años, dos años de la Revolución, ya promovido tempranamente a teniente coronel. Belgrano ya lo manda desde el Ejército del Norte, la relación de él, a Buenos Aires. Un poco se lo saca de encima, y otro poco, sí, porque era tremendo. Claro. Lo manda a pedir refuerzos. Entonces viene Dorrego. Pero en el camino, le estaba llevando a unos españoles, y qué sé yo, tiene un incidente, que no está muy claro, y lo queda arrestado. Ocho días en el regimiento de Granaderos, que ya existía, en Rosario. Bueno, lo desafectan, vuelve al regimiento de Belgrano, Belgrano lo pide porque era bueno, pelea en la batalla de Tucumán, pelea muy bien en la batalla de Tucumán, pelea en la batalla de Salta, todas las órdenes de Belgrano, uno a veces lo da por sobreentendido, pero en los dos casos, a órdenes de Belgrano. En la de Salta, tuvo una actuación destacada, porque era una batalla complicada, rompió un ala de los españoles, que prácticamente, no te digo que haya significado eso, solo la derrota, pero contribuyó muchísimo a la derrota española, en la batalla de Salta. 1813, año de la Asamblea, 25 años, Belgrano ahí lo envía, encausado, hace una causa, a Jujuy por indisciplina. O sea que era un jodido. Era un jodido, sí, sí. Entonces no participa en Vilcapugio y a Yohuma, que son dos batallas que pierde Belgrano. Que pierde, entonces eso le da, lo pone mejor. Y entonces Belgrano lo llama de nuevo. Claro, lógico, lógico. Pero ya está San Martín, ya llega San Martín al ejército del norte, ¿te acordás que reemplaza? Sí, sí. Pero hay un tiempo que están juntos, y ahí se produce una anécdota, que yo ya conté acá, las voces de mando que transmite Belgrano, con una bofinita aguda, y que se burla a Dorrego, y San Martín lo manda a Santiago del Estero, confinado por burlarse dos veces de Belgrano, lo manda a buscar leña. Lo manda a Dorrego, San Martín a Dorrego. San Martín lo manda a Dorrego por burlarse de la vocecita. Andá a juntar leña, pero fíjate a quién mandan, un teniente coronel, que tenía 25 años, y batallas y heridas de guerra, eran hombres especiales. Lógico, lógico. Bueno, en... Épocas especiales. Claro. Estamos hablando de 1813. No, 1814 ya la burla, a 25 años. ¿Uy vos es un chico de 25 años? No te lo imaginás así, ¿no? No, salen de los planes Nini que pusieron la voz. Bueno, 1814, ahí pasa con Alvear a la banda oriental, está peleando contra Artigas, triunfa, también es derrotado por el caudillo de Rivera. En el 15, a los 26 años, lo incorporan al Ejército del Norte. Iba a ir con San Martín. Iba a ir con San Martín. Pero ¿qué pasa en el medio? Lo traiciona nuevamente su personalidad o su pensamiento político. Porque convengamos en que Dorrego era un militar, pero acá comienza ya su actuación política. Y entonces se manifiesta en la prensa de Buenos Aires en contra del director supremo de entonces, que es Juan Martín de Puerredón. Puerredón, claro. Y Puerredón, tampoco era un dulce, y entonces lo destierra, lo manda Cuba. ¿Qué dice Puerredón? ¿Por qué lo destierra Cuba? Es encomillado, es textual. Por insubordinación y altanería. Es con la que el coronel Dorrego había manchado sus servicios en la carrera militar. Dice Puerredón, que por supuesto se siente tocado por las críticas de Dorrego. Pero bueno, parecía que nadie se lo bancaba mucho, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Lo mandan a una boleta, es la vida de la aventura de esta gente, lo mandan a una boleta, en un barco, a esta zona, Cuba, pero el capitán del barco, que era un barco privado, se pone a contrabandear en Jamaica. Está muy bien. Hacer negocio. Claro, lógico. A los ingleses no les gusta. Había que vivir. Y le metieron un bombazo. Los meten a todos presos. Y Dorrego explica, pero yo soy preso. Yo te decía, listo, los fusilamos todos, él también. Claro. Los fusilados Dorrego. Por suerte... Zafó. Zafó porque le votaron tres solamente por su fusilamiento Uorca, creo que ahí ahorcaban, creo que sí. Bueno, lo procesan, lo dejan libre. Y ahí es donde tiene su ingreso en los Estados Unidos. A los 28 años, en 1817, después de este episodio, él no vuelve acá, porque está desterrado. Entonces va a Baltimore, a Estados Unidos. Está hasta el 20, la anarquía del año 91. Y ahí vuelve. Sale Pueyrredón, entonces puede volver del destierro. Después de salida de Pueyrredón, vuelve. Él puede volver. Vio que vuelven todos a la Argentina. Todo. Se van a Cuba, después vuelven. No, no. Me asusta, Rusell. No, no, yo le voy atando. Sígase. Mire que yo sin nombre asustado. Siga, 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 siga. Pero esta vez no vuelven, yo después lo explico. Siga, siga. Ah, no, no sé qué habla. Bueno. No, bueno. Vuelve en el 20. En el 20 vuelve. Vuelve, sí, sí. Y es gobernador. Es gobernador, claro. La primera gobernación de él, que es muy breve, interino, lo nombra la Junta Electoral. Siempre fue legítimo. Dorrego, ya lo dijimos. Derrota a Carreras en San Nicolás, que lo estaba combatiendo. Ahí hay depredaciones bilaterales de ambos lados contra la población opuesta, contra los soldados y las familias. Es un desastre. La verdad, muy dañino todo. Me ha recibido horrible. Lo derrota a Stanislav López en Arroyo del Medio. López lo derrota en El Gamonal. Queda Martín Rodríguez, ya ahora como gobernador en la provincia de Buenos Aires. No intenta evitarlo. Para convencerlo, le ofrecen el grado de brigadier a Dorrego. Y esto le va a pasar siempre. ¿Por qué hablamos de Coronel Dorrego? Y no de General Dorrego. Hay tantos generales de la época que hicieron, no te digo menos, pero que no tuvieron... ¿Por qué Coronel Dorrego jamás aceptó un cargo, un nombramiento, que no tuviese que ver con servicios a la patria en guerras externas? Nunca por una guerra interior. Y quedó de Coronel. Siempre. Bueno. Bueno, habla de él, ¿no? Y sí, también, por eso te digo, tú hablas de todas las... Hablando de todas las facetas que encontremos. Seguro, seguro, seguro. 1821. A pesar de todo esto, conspira de nuevo y lo mandan confinado a Mendoza. Qué raro. Sí. Vive conspirando el hombre. Él ya era un político, un militar era un político. Sí. En el 23 vuelve a Buenos Aires, tiene 33, está Rivadavia, Rivadavia le pone al mando 200 hombres, comienza su tarea legislativa, que es muy interesante, un hombre muy culto, recuerdo, nacional, o sea, estudió en San Carlos, estudió Derecho, estudió en Estados Unidos, y era un hombre de cultura. Y en Cuba no estudió. En Cuba no estudió. Bueno, diputado de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que funciona también en la manzana de las luces, funcionaba en la manzana de las luces, a partir del 21, tiene, es un republicano, naturalmente es federal, está a favor de los derechos de los orientales en la invasión de Brasil, es decir, a favor de los intereses de los uruguayos, que esto es algo que le juega muy en contra y que también tiene que ver con la pérdida de su vida, con el golpe de estado que es víctima en el 27 y con la pérdida de su vida. Entonces diputó también en la sala de representantes un año después, en el 34, elegido de nuevo, lo mandan, él se va al Alto Perú para un negocio, vuelve en el 26, y ahí es, diputado, esto cuesta entenderlo, pero las diputaciones eran de acuerdo a la radicación circunstancial. Donde yo vivía. ¿Cómo ahora? Axel Kicillof, que vivió en la capital de Alto Perú, gobernador por la provincia. Se inspira en Torrego. Nada cambia, no creo que se inspira en Torrego, pero hay coincidencias en la historia. Carlos Martín es la hipótesis. Bueno, o sea, y pasa a ser diputado. Claro, de Santiago del Estero. Por la provincia de Buenos Aires. Claro, al Congreso Constituyente en Buenos Aires, que da la Constitución Unitaria del 1826, que es la que consagra a Bernardino Rivavia como primer presidente de la República. Presidente de la República. Rechazada esa Constitución por todas las provincias del interior. Y él encima, en esta legislatura, es federal, antiunitario, republicano. Todo mal. Todo mal. Todo mal para el momento. Para el momento. Se produce la crisis del 27, que se cae este gobierno, y ahí es designado gobernador. ¿Quién lo designa gobernador? Ahí está. Este es un año antes, en el momento de su muerte. Estos son los premios de su muerte. Entonces, el 13 de agosto lo designan gobernador y capitán general por el voto de 31 diputados de la legislatura porteña. Ah, es bien electo, diputado, gobernador. Legítimamente elegido. Bueno, obra de gobierno. Acá empezamos a ver un poco el fondo, porque si no, no es la idea nunca nuestra esa, contar qué es lo que pasó, por qué murió, cuál es el centro de su vida. Obra de gobierno. Da obligación al curso forzoso del papel moneda, que hasta ese momento no lo era. O sea, usted dice que es el primero que empieza con la cuestión de la emisión monetaria. Que tenía conflictos con los bancos locales que estaban nominados por la banca británica y por agiotistas locales. Claro. Es lo que surge de todo lo que uno lee. Siga. Por favor. Que se pone interesante. Te parece interesante. Pero bueno, yo se lo estoy diciendo a un gran historiador y un estudioso de la economía, así que, pero sobre base de los documentos que no cuenta, sobre todo los bancos, los documentos del Banco de la Provincia, están abiertos a todo el público y están más escritos en inglés que en castellano. Bueno, 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 uno sabe cuál es el primer. Era la época, uno sabe cuál es la madre patria. Bueno, firma obra de gobierno, firma un acuerdo secreto con Federico Bauer, es muy interesante. Un mercenario alemán que estaba al servicio del Brasil. Hay que recordar que estamos en guerra con el Brasil. Y un mercenario que servía a ellos lo da vuelta para el lado argentino. Es importante, vamos a seguir viendo todo lo que tiene que ver con su muerte, esto. en su gobernación mientras duró hubo paz interna y paz externa porque él tiene que firmar la paz con el Brasil que había negociado muy mal antipatrióticamente, ya diría, quizás no corresponda decirlo así, pero bueno, una mala paz que había negociado Rivadavia con García en absoluta, yo creo, complicidad aunque Rivadavia dice que lo sobrepasó las atribuciones. O sea, nosotros ganamos la guerra de las armas y la perdimos en el combate. Y a Dorrego le cae la obligación y la presión británica de firmar esa paz con... De cerrar. Pero él queda como responsable frente a las tropas. Las tropas comienzan a... Gran parte de las tropas comienzan a despreciarlo por haber firmado una paz por haber perdido la guerra ganada de ese nacé. Rechaza el generalato nuevamente y el 26 de noviembre de ese año, del 17, él había asumido en agosto, llega a las tropas de la Valle a Buenos Aires ya con el propósito de destituirlo. Y acá hay toda una cosa muy confusa, es difícil de entender, el alma humana, ¿no? Le avisa a todo el mundo que lo van a derrocar y que lo quieren matar. Es como que no lo creía. Él lo conocía a la Valle y él decía, no, no, la Valle es un temperamental, la Valle esto no, pero la Valle esto no lo va a hacer, es imposible, no va a derramar la sangre entre nosotros por esto, de esta manera, si yo, él consideraba que estaba bien plantado, no lo creyó, hay testimonios... Subestimó la realidad. Subestimó la realidad de muchos testimonios en el mismo sentido, a Rosas, Rosas le dice que se vaya y le cuesta convencerlo, después le dice, ya estando afuera, voy acelerando un poco, pero le cuesta entender lo que está pasando y cuando le informan de su muerte se sorprende, no lo puede creer. Las tropas estaban descontentas, el primero de diciembre es la sublevación de la Valle, voy a asumir en agosto el primero de diciembre, el nueve lo vence en la laguna de Navarro que contábamos la semana pasada, intercede todo el mundo... La batalla de Navarro queda derrotado... Sí, intercede Francia, intercede Estados Unidos, vamos viendo los intereses, te acordás el Banco de Provincia, británicos, Francia y Estados Unidos intercede, intercede Brown, a Brown lo deja la Valle cuando se va a pelear con Durrego, Guido de Buenos Aires a cargo de la gobernación, un extranjero. Bueno. Brown era alemán. No, 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 el almirante no. El almirante. Claro. No, como antes me nombraste otro. No, ese lo compró Durrego, pero era para otra cosa. Bueno, las presiones ya las sabemos, las sufrió Salvador María del Carril, Juan Cruz Varela, el presbítero agüero que es algo muy interesante en la documentación que hay de él, cuando se escribe el parte del fusilamiento de Dorrego, la Valle, usa un documento que le manda con su, para que él lo firme nada más, el presbítero agüero, donde explica y se hace responsable. No es que no lo haga, porque la firma la pone, tanto no era, pero se lo escribió otro. Bueno. No es la primera vez eso en Argentina tampoco. No. Que uno escribe y otro firma. Te puedo decir lo que dijo Rosas sobre el fusilamiento de Dorrego, cómo termina la viuda, la van subsidiando, todos los presidentes sienten culpa, o todos los funcionarios que tuvieron los más altos niveles de gobierno por lo que había ocurrido con la familia de él. Para Rosas es la mancha más negra en la historia de los argentinos. Dice, ha sido lavada por las lágrimas de un pueblo justo, agradecido y sensible. La Valle, Dorrego era muy querido en Buenos Aires por la gente de menores recursos, por la gente de los costados de la ciudad. Para Paz era un turbulento, el general Paz, un turbulento. Para Mitre, que era el partido unitario, escribe, mirá qué cosa, yo a veces tengo la sensación de que está hablando de sí mismo, pero dice, enemigo del Congreso, del Congreso del 26, no del Congreso, pensaba distinto a aquel, opositor al director supremo, a uno, no a la institución, era opositor de, perdón, partidario de la guerra con Brasil. A ver, la guerra con Brasil significaba la política británica de desgregación rioplatense que había sido un objetivo y había cometido la torpeza entre Uruguay y Buenos Aires, como quieras verlo, las políticas de Alvera y de Artigas de que quedaran separados cuando tenían una naturaleza común. y esa política convenía a Gran Bretaña. Mitre lo critica por combatir eso, por combatir la desgregación rioplatense. Bueno, eso es lo que dice Mitre. Dice, y se lo atribuye a su enviciamiento en la agitación politiquera desde la Atenas Argentina, a la que Mitre no estuvo precisamente ajeno. Claro, lo formó parte. Sí, bueno, fue un... Bueno, la revolución esta respondió, la que se hizo contra Borrego, Arribadavia. Borrego lo había desacreditado. La Valle, vamos a jugar un poco, la Valle y Rosas, las familias de la Valle y Rosas, unitarios y federales, pero familias y amigas. Nunca se combatieron entre ellos, más que lo político y lo militar, pero hasta un límite. La Valle lo pudo destrozar a Rosas, no lo hizo, en estos momentos. Rosas y Borrego sentían un desprecio mutuo y competencia, sobre todo Rosas, Borrego decía que era un gaucho taimado. ¿Intereses en común entre la Valle y Rosas? Sí, claro, por supuesto, por el federalismo, pero... Claro. Ah, la Valle y Rosas y intereses en común, no, estuvieron políticamente opuestos, pero el tema familiar era muy pesado entre ellos. De Borrego y Rosas, sí, intereses en... Borrego y Rosas, sí. Y eran los dos líderes, posibles. En realidad uno y el otro un oscuro líder que se va haciendo solo. Bueno, ¿cómo lo sacan políticamente o cómo justifican la salida de Borrego? Hacen una pantomima en la iglesia de San Roque, en la capilla de San Roque que está al lado de San Francisco, ahí en Alcini Defensa, ¿no? Y ahí lo maneja el presbítero Agüero, una cosa. Van, le tiran las gorras al aire, votan por la destitución, no era legislatura, no era nada, era cualquiera, los comerciantes, militares, el pueblo en general, doscientas personas lo sacan pero que no tenían ninguna, ningún cargo representativo oficial. Fue un golpe de estado de doscientas personas. sí. No es la primera vez tampoco. En la campaña hubo, llámelo golpe de estado, llamarlo como quieras, pero sí, fue una destitución ilegal porque la legalidad estaba implantada y el gobernador era Dorrego. Obvio, obvio. Bien electo, por eso te pregunté. Sí, para los sistemas de entonces, sí. Hubo mil asesinatos en campaña, dicen, pero como dicen los periodistas que la primera víctima en una guerra, es la verdad, no lo sabremos nunca, pero hubo muchísimas matanzas de ambos lados. Ahí llega San Martín. San Martín llega en ese momento a la zona, está en un barco, baja, vuelve, lo quieren convocar los federales y los unitarios para combatir de un lado al otro, San Martín se resiste. Ahí llega y se las toma. Sí, claro. Sí, sí. Lindo ambiente. ¿Qué dice de la economía lo que decía Rosas sobre este golpe de estado o como quieras llamar, textual, dice, solo creo que están con ella, con la revolución, los quebrados y agiotistas, como te decía recién, usé el término justamente por Rosas Rosas, que forman esta aristocracia mercantil. Lo baja en ese nivel, que yo creo que es un poco un nivel más estratégico, pero él lo baja, lo lleva a ese que también lo vería todos los días. que promovió Dorrego también, una de las últimas causas que podemos mencionar de su declinación y el golpe que sufre. Él propicia, muy inteligente, la disgregación de Brasil, del imperio brasilero. Llama a este alemán y después llaman a los gobernadores de dos estados, Santa Catarina y Río Grande, y les propone repúblicas y hasta planifican el secuestro de Pedro I, el monarca en Brasil. ¿Qué pasa? La política británica estaba sentada centralmente en Brasil, ¿sí? Y Lord Ponson es el que da las orientaciones principales para que lo que ocurrió posteriormente se fuera dando y termine en el golpe de estado del que hablamos y en el fusilamiento de Dorrego. Así que lo que nos queda ahora es encarar el cuarto personaje que es Rivadavia. Que ahí entra con... Que en la próxima le entramos. Sí, 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 con el crédito de Braden Broers y todo eso. Con la deuda externa. ¿Qué pasa con la deuda externa? No pasa nada con la deuda externa. Ayer lo vi al amigo de Pablo que estuvo con Feynman. Qué bien que estuvo de Pablo con Feynman. Gracias.